De ser una estrella del fútbol a incluso tener que esconderse de la policía. Porque tras un divorcio complicado, Emanuele Buelo perdió todo, teniendo que vivir ocultándose en una casa que los jueces quieren quitarle. Una situación que además ha provocado que el ex de Larsenel no pueda ni ver a sus hijos. Ahora Ebué intenta seguir adelante con el cariño de aquellos que le animaban cada fin de semana.